...utilicen esas mariposas amarillas para representar la ruta que los lleva al lugar que deseamos, al lugar que nos hace sentir bien. ...que nos hacen sentir seguros. Ya que hoy es un día especial, hoy es sábado y los sábados nos sentimos más felices que otros días. En creativos, por favor. ...emociones de creatividad, emociones muy lindas, todo... ...mapas muy bellos, todo lo que se puede hacer con los mapas, ¿cierto? Estamos en grupo, porque cuando estamos en grupo somos mucho más creativos. Y vamos a utilizar esas mariposas amarillas en origami que les di, que hice camino acá, para...